No es la primera vez que en este humilde podcast citamos a Lord Kelvin, aquello de que lo que no se define no se puede medir, que lo que no se mide no se puede mejorar y que lo que no se mejora se degrada siempre. También hemos hablado unas cuantas veces del NPS y de la importancia de identificar a nuestros clientes promotores y detractores. Y es que Lord Kelvin se caería de espaldas si pudiese ver con sus propios ojos la capacidad de análisis que hoy nos permite la tecnología. Y claro, es que eso de conseguir promotores está muy bien, pero en el mundo real las empresas no viven del aire. Como diría Jerry Maguire, Pero en el mundo real, cuando al mundo real le precede un pero, deja de ser un lugar, se convierte en una excusa. Si de una forma u otra eres responsable de la transformación de la compañía donde trabajas, aquí encontrarás la manera de desactivar esos pretextos, ese portazo al cambio, ese aquí no se puede. Este podcast es para quienes estáis convencidos de que las empresas deben poner al cliente en el centro de la estrategia y a las personas de la organización en el corazón de la misma. Aquí adquiriréis una visión estratégica y a la vez práctica a través de ejemplos y experiencias que os dotarán de argumentos en el idioma favorito de la alta dirección, el lenguaje de negocio. No solo hablaremos del qué, sino también del cómo. Y hoy charlaremos con Guillermo Calderón sobre el impacto real de su programa de voz de cliente en Generali. Soy Carlos Iglesias, CEO en Runroom y codirector de Lean Digital, el programa de marketing y transformación digital de ESADE. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Real World, el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. La semana que viene, el 3 de marzo, lanzo un nuevo programa online desde ESADE que se va a llamar Business Agility. En el episodio 18 charlábamos con Jaume Jornet precisamente sobre agilidad de negocio y de cómo ser conscientes del cost of delay, es decir, del impacto que supone el retraso en la entrega de valor a cliente. En ese episodio, tanto Jaume como yo compartíamos nuestra experiencia y nuestra perspectiva como consultores ayudando a otras compañías. Pero para mí este tipo, el tipo de conversaciones como la que traigo hoy sobre experiencias reales en compañías con una enorme complejidad, o como la del último episodio con Marta Bazaco, este tipo de entrevistas, las siento como un verdadero alivio. Alivio porque uno intenta compartir con los demás sus experiencias, sus opiniones, sus aprendizajes, pero cuando alguien ajeno a mi propia experiencia, porque quiero aclarar que a día de hoy Generali no es cliente de Runroom, decía que cuando alguien ajeno a mi propia experiencia pone en valor de forma tan rotunda esos temas en los que tanto me esfuerzo en subrayar una y otra vez en este podcast, ahí es cuando me doy cuenta de que estamos en el buen camino. Guillermo Calderón es una persona con una dilatadísima experiencia. Actualmente es director de experiencia de cliente y de distribuidor en Generali, una de las mayores compañías de seguros de Europa con tan solo 179 años de historia, prácticamente una startup. Yo siempre intento buscar este tipo de ejemplos, grandes compañías establecidas en muchos países, líderes en sus respectivos sectores, porque muchas veces una de las excusas más comunes que escucho por parte de los responsables de la transformación de las empresas en el mundo real es que, claro, en mi empresa tenemos una complejidad brutal, con mucho legacy, una forma de hacer muy determinada, muy histórica de hacer las cosas, etc. Y yo me doy cuenta de que la transformación siempre es compleja, que cada cual tiene que lidiar con sus propios parámetros de complejidad y que agarrarse a esos parámetros como un clavo ardiendo para justificar que no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo es un lugar demasiado común. Así que mi propuesta es, y siempre ha sido de ahí el nombre de este podcast, mi propuesta es rompamos esos paradigmas. Lo más importante, la mentalidad, el mindset, y ese es exactamente mi objetivo más importante con este nuevo programa, Business Agility, Mindset, Conciencia, Herramientas, Personas, Procesos, Negocio. Deseadme suerte, oyentes. Entre tanto, tenemos el privilegio de conocer de primera mano el caso particular de Generali. ¿Cuál es su propósito en la transformación digital de la compañía? ¿Por dónde empezaron y qué pasos han ido dando? ¿Cómo trabajan los journeys a nivel global? ¿Qué importancia tiene Agile y la mentalidad Lean en su roadmap? ¿Qué dificultades se encuentran en su pipeline de innovación? ¿Y qué herramientas y metodologías utilizan? Un lujo. Os dejo con Guillermo. Aquí nos encontramos en las oficinas de Generali, en el centro de Madrid, con Guillermo Calderón. Muchísimas gracias, Guillermo, por estar en mi programa. Gracias a ti, Carlos, por la invitación. Es un placer. De verdad que te lo agradezco porque sé que vas de bólido, que acabas de llegar a Zaragoza. Estamos aquí en precario con la agenda. O sea, que te agradezco de verdad tu tiempo y la generosidad de compartir. Gracias. Te conocí en un evento de Customer Experience, de Medallia. Me encantó tu charla. Es una charla que es súper interesante porque conectabas y se ve en pocas veces. Charlas donde se conecten métricas de experiencia de cliente con experiencia de negocio. Perdón, con impacto en negocio. Y me pareció súper interesante. Ese es un poco el primer motivo por el cual me interesaba entrevistarte, ¿verdad? Pero, bueno, de alguna manera yo creo que tú puedes aportarnos una visión muy transversal. Tienes un montón de... Tienes mucha experiencia. Tienes mucha experiencia, llevas más de 10 años en Generali. Muchos más, por eso. Muchos más, ¿verdad? Estoy encantado de ello, pero muchos más. Más de 25. O sea, una vida. Vale, vale. También ejerces como profesor. En fin, que no paras tampoco, ¿no? Es verdad, sí. Cuéntanos un poquito en qué consiste tu trabajo. Actualmente eres director de experiencia de cliente y experiencia de distribuidor en Generali. ¿En qué consiste tu trabajo y cómo has llegado a hacer lo que haces en estos momentos? Te agradezco mucho que hagas esa pregunta porque es verdad que ahora mismo el puesto de experiencia de cliente, incluso el de experiencia de distribuidor, no es fácil verlo en muchas organizaciones y aquellas en las que tenemos este rol, esta posición, pues cada uno, cuando me junto en determinados eventos como el que comentas o en otros, pues tenemos un background completamente distinto o tenemos unas funciones bastante diferentes. Entonces, sí que es verdad que en mi caso yo vengo siempre desde que entré en la compañía de contacto con clientes y contacto con mediadores. Entré como responsable de formación comercial, estuve siempre en contacto con los distribuidores, después fui responsable de atención al cliente, después he sido director territorial en toda la zona norte llevando equipos comerciales tanto de distribuidores, agentes y corredores, como obviamente del propio equipo comercial. O sea, muy cerca del cliente siempre, ¿no? Muy cerca del cliente, eso es, muy cerca del cliente. Después he sido director de agentes cuando se fusionaron Estrella y Vitalicio, perdón, que es lo que ha constituido Generali como grupo en España, aunque Generali es un grupo italiano líder en Europa desde un punto de vista de seguros. Y actualmente la compañía, cuando comenzó todo este boom de las nuevas tecnologías, de internet, de la optimización que podías realizar de las nuevas tecnologías como medio para hacer más eficientes a nuestros equipos comerciales y para dar un mejor servicio a nuestros clientes, pues decidió constituir una dirección de transformación digital que tuviera un componente muy de front con los clientes y con los mediadores. Esa posición en muchas entidades tiene un componente más de back, de IT, de organización. En nuestro caso, ese componente de transformación digital se lo pusimos a todas aquellas herramientas que hacían que nuestra red de distribución o nuestros clientes pudieran interactuar de una manera más sencilla, más rápida, más satisfactoria y eficiente con la compañía. Entonces, ya en mi etapa de director territorial, yo y, bueno, pues con el equipo que tenía, creamos muchísimas herramientas informáticas, bases de datos, gestión de oportunidades, con Excel, con bases de datos de Access, que en aquel momento pues era novedoso, pero que nos ayudó a conseguir muchos objetivos comerciales. Y ese mismo papel fue el que me, bueno, mi consejero delegado Santiago Villa, vio que había una oportunidad clara de que esos elementos permitieran esa eficiencia de la red y empezamos a construir, pues, portales para los clientes, portales para los mediadores, aplicaciones que permitieran con un solo clic acceder a las actividades más importantes de la red o que a los clientes les permitiera hacer las acciones más importantes, como consultar una póliza, pedir un reembolso de salud, una autorización, una asistencia en carretera con un vehículo y todo este parangón de distintas herramientas y capacidades digitales es lo que empezamos a construir desde esa dirección de transformación digital. A la vez, a nivel de grupo, se planteó como en el año 2014 un proyecto novedoso que era el desarrollo de la experiencia de cliente desde la utilización de herramientas de software que permitieran medir la voz del cliente, no de una forma relacional, es decir, con una encuesta al año, sino de una forma transaccional, es decir, cada vez que ocurre un evento preguntamos a nuestros clientes 24 horas después y claro, el elemento de cambio de la organización que ha supuesto escuchar al cliente cuando pasa algo, cuando contrata, cuando renueva, cuando tiene un siniestro, tiene un problema, cuando tiene que hacer una gestión sobre una capacidad digital, esto nos ha enriquecido de tal forma que realmente ha cambiado la compañía hacia eso que tan de moda está del customer centric. Realmente cuando tú escuchas al cliente y tienes más de 500.000 respuestas como tenemos desde que empezamos, no hay mejor consultor que tu propio usuario diciéndote qué parte de tu proceso, qué parte de tu producto no funciona. Con lo cual ahora estamos ya constituidos tanto en esa experiencia de cliente como en esa experiencia de distribuidor, tenemos un importante equipo, somos muy transversales dentro de lo que es la compañía apoyando y ayudando a todas las áreas, al área de los call centers, al área comercial, al área técnica y la verdad es que creo que ha sido un gran acierto el hecho de que hayamos constituido esta dirección tanto a nivel central, es decir, en el grupo donde este programa está ya implantado en todos los países de general y a nivel mundial. ¿Cuántos son más o menos? Pues mira, ahora mismo estamos hablando de que se han hecho más de 20 millones de encuestas y hay más de 64 países del grupo que ya tienen puesto lo que es el proyecto el proyecto de Customer Experience en marcha. Esto, claro, nos está dando un valor enorme desde un punto de vista de transformación incluso de gestión del cambio interna de los propios empleados, no solamente de los procesos, de los servicios o de los productos. Es súper interesante tu rol, ¿no? Lo que has pasado como un foco de transformación digital a un foco de experiencia de cliente me resuena mucho, me resuena muchísimo en el sentido de, resuena mucho con mi propio discurso, yo creo que, y no sé qué opinas, igual es un poco filosófico para estas horas, pero creo que las palabras transformación digital de alguna forma se perciben como una amenaza, sin embargo experiencia de cliente es un poco la oportunidad, ¿no? Para mí la experiencia de cliente da un propósito a la compañía. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué te parece? Me parece totalmente acertado, es decir, si tú cada vez que ante una interacción de un cliente obtienes por parte del cliente una respuesta inmediata que te valora con un 10 o un 9 en ese proceso, en esa interacción concreta, y esa puntuación es conocida por todos los ámbitos de la compañía que están involucrados en esa interacción, claro, el elemento motivacional que supone respecto a todo el equipo que está dando ese servicio, dando ese proceso, es enorme. Y, por otro lado, si te ponen un 0, no hay nada como ir a una reunión del consejo de administración o del equipo directivo al más alto nivel y no ser tú quien le dice a otro compañero cuál es el problema que hay en un proceso determinado, sino que vas allí y dices, mira, es que el proceso este deberíamos de retocarlo porque tenemos 252 clientes que están diciendo que esto no va. Entonces, claro, la capacidad de movilización y de aceptación de que hay que hacer un cambio basada en la opinión de 252 clientes que te han dicho o te han puesto un 0, pues es que es irrebatible. Se acaba la discusión. Se acaba la discusión. Entonces, ha facilitado lo que decía antes que los procesos estén en permanente mejora continua porque están basados objetivamente en opiniones realizadas a clientes cuando están realizando justamente la interacción. Entonces, eso ha revolucionado la forma en la que modificamos, incluso elegimos los proyectos sobre los cuales o las iniciativas sobre las cuales vamos a trabajar porque nos permite tener un elenco enorme de iniciativas que, con una matriz de impacto y de coste, vamos permanentemente implementando en todos los ámbitos. O sea, desde informática hasta los servicios de atención al cliente, en productos, o sea, en todos los ámbitos de la compañía. ¡Qué maravilla! Decías que habíais arrancado, como hace unos tres años, el proyecto de Customer Experience concretamente. 2014 a nivel de grupo. 2014, transformación digital. Sí, bueno, ahí fue cuando empezamos. El grupo empezó en 2014 con este proyecto de NPS y con la integración del software que permitía hacer las encuestas y escuchar a los clientes. Y en España actuamos como país piloto. Nos encanta ser país piloto en todos los proyectos de digitalización y, bueno, pues eso nos ha permitido, por un lado, tener ya una implantación muy grande con una experiencia bastante elevada y, por otro lado, también actuar como, de alguna manera, formador, no formador, pero bueno, como elemento de evitar los errores que nosotros cometimos en otros países, en otras implementaciones. Entiendo. Te lo pregunto porque estoy escuchando todo el rato que estás hablando de... O sea, le das mucha importancia, es lo que escucho entre líneas, ¿eh? Le das mucha importancia a las herramientas, ¿no? Creo que las herramientas, en vuestro caso, os han ayudado un montón, ¿verdad? A poner en valor, a captar la voz de cliente en tiempo real, a llevar eso a las conversaciones, a llevar esas conversaciones a comité de dirección, a tomar decisiones a través de esas... Entonces, yo siempre escucho una discusión, ¿no? Entre cuando se da una transformación, ¿dónde ponemos el foco? Si en herramientas, si en la cultura, en los valores, en el... ¿Cuál es tu visión respecto a esto? ¿Cuánto crees que es responsabilidad de las herramientas esta transformación que habéis tenido hacia la customer centricity, digamos? Esta es una gran pregunta. O sea, yo creo que la herramienta, como su propio nombre indica, es un medio con el cual tú consigues un fin. Yo creo que lo crítico aquí es que, desde el más alto ámbito de la compañía, se sponsorice este proyecto y se presione en su implementación para que, de alguna manera, fluya de forma ágil y rápida respecto a todos los stakeholders de la compañía. Es decir, si el CEO de la compañía, no en primera línea, es el que coge la bandera y dice esto hay que aplicarlo y vamos a hacerlo, y hay reuniones de forma periódica y permanente donde se está viendo cuál es la evolución del proyecto, y eso va calando, como digo yo, como en las copas de champán de las bodas, desde arriba hasta abajo de la organización, es evidente que, con el empuje del consejero delegado, se consigue un cambio cultural importantísimo. Y eso yo diría que es, por decir algo, el 60%, quizá más, de lo que es la implantación de un proyecto de estas características en una gran compañía. Ahora bien, es importantísimo contar con una herramienta que te permita preguntar al cliente a las 24 horas de que se ha producido la interacción. Es importantísimo que eso se aglutine y se presente en un dashboard que sea fácil de seguir y fácil de interpretar por todos los stakeholders que están interviniendo. Es importantísimo que esa información permita, de una manera, con esa herramienta, permita de una manera muy, muy, de alguna forma estandarizada, el conocer y la evolución de cada uno de los touch points que estás midiendo con las preguntas que realizas, porque te permite ver una evolución sobre preguntas similares, sobre valores similares. Todos sabemos que el NPS como tal, uno de sus principales valores es la posibilidad de comparación sobre una pregunta específica de distintas compañías de un mismo sector o incluso distintas compañías de distintos sectores. Y, por tanto, el valor de la herramienta, el valor del concepto de NPS es muy importante en ese sentido. Pero vuelvo a reiterar que, desde mi punto de vista, es muy, muy importante, además de la herramienta, que es el medio con el que haces el cambio cultural, el tener desde arriba... Top down, ¿eh? Eso es. Desde el CEO de la compañía, la mentalidad y el interés de que realmente la compañía cambie escuchando al cliente. Escuchando al cliente, que en nuestro caso es el cliente final, obviamente, pero que también es el mediador que actúa dándose servicio al cliente que hace que el cliente esté satisfecho. Es muy interesante vuestra experiencia. Yo sé que habéis desarrollado unos poquitos Customer Journeys. ¿Cuántos tenéis? ¿Cómo ha sido este proceso de creación de estos Journeys? ¿Y dónde estáis ahora en este sentido? Esa también es otra gran pregunta. ¿Por qué? Porque piensa que comentábamos en esa convención en la que nos conocimos que nosotros ahora estamos viviendo en las distintas compañías, sobre todo las personas que tienen como encargo el tema del marketing, el tema de la segmentación, del conocimiento del cliente, un momento que yo estoy convencido que es de los momentos más complicados y más complejos de gestionar. Porque tenemos clientes de 75 años que utilizan nuestros servicios en pólizas de ahorro-jubilación, en pólizas de hogar, en pólizas de vehículos, de enfermedad, de accidentes, que tienen unas demandas y un Customer Journey muy tradicional, es decir, que le gusta que haya una persona que le atienda en una sucursal, en una oficina de un agente. Y a la vez tenemos clientes de 24 años, 25 años, que quieren hacerlo ellos todo a través de aplicaciones, que quieren no tener que llamar a nadie, sino de alguna manera tener la información y la capacidad de interactuar con la compañía por sí mismo. Y, claro, el desarrollar sistemas y procesos de interacción para esa tipología de cliente totalmente tradicional, a cliente totalmente digital, con clientes híbridos en medio que empiezan por Internet, pero que quieren, ante un siniestro, tener a alguien con quien hablar, pues construir suficientes Customer Journeys con suficiente, vamos a decir, valoración positiva desde un punto de vista de NPS ha sido un grandísimo reto, diría incluso, de saber seleccionar por qué empezar y cómo empezar. Entonces, nosotros, como llevamos ciento y pico años en España, ya desde un punto de vista de lo que es el cliente tradicional, pues tenemos muy trabajado lo que es el Customer Journey de un cliente que quiere ver a un mediador, que quiere sentarse con un agente, que le dé un asesoramiento, tanto en la venta como en el servicio, y nos focalizamos en buscar la máxima posible creación de Customer Journeys para clientes híbridos y digitales que quieren empezar en un canal tradicional, pero que quieren hacer ellos muchas de las interacciones con la compañía, o aquellos que todo lo quieren hacer con la compañía. Entonces, nuestro principal foco ha sido desarrollar una herramienta, un portal de cliente, un portal de cliente responsive, que puede ser utilizado desde la web de la compañía, o puede ser utilizado desde un smartphone, y que permita que un cliente pueda hacer el 90% de las posibles interacciones que pueda tener con la compañía. Eso nos ha hecho dibujar esos distintos Customer Journeys desde lo tradicional a lo digital, con todos los distintos canales de posible interacción del cliente, que es una sucursal, que es una oficina o una agencia, que es el móvil, que es la web, y ahora mismo tenemos 283 Customer Journeys pintados. ¿283 Customer Journeys? ¿Lo tenéis en digital o tenéis alquilado el Museo del Prado para colgarlos en las paredes? No, están construidos, porque claro, debemos tener en cuenta que un Customer Journeys, tal como nosotros lo concebimos, seguro que hay muchas otras formas de aproximarse al tema, puede ser desde darse de alta en la propia aplicación, en Mi Generali, que tiene muy pocos pasos o touchpoint de interacción del cliente, hasta abrir un siniestro de un choque con el vehículo, que claro, desde un punto de vista digital, tiene muchas más pantallas, tiene más interacciones, tiene terceros intervinientes que también tienen que estar dentro de ese Customer Journey, no sé, y claro, tanto es un Customer Journey darte de alta en Mi Generali, como una vez dado de alta, abrir un siniestro digitalmente a través de la aplicación. Y eso es lo que hace que haya esos 283 casos que están divididos entre lo que es la web de la compañía, la web de los agentes, el propio portal del cliente Mi Generali, y las acciones que puede hacer un cliente de reclamación a través de redes sociales, por ponerte un ejemplo, que también es otro de los Customer Journeys que tenemos pintado. ¿Y cómo ha sido el proceso de mapeo de esto? Entiendo que esto ha sido una... Claro, estábamos hablando, si no me equivoco, de 64 países. Correcto. De 64 países, ¿verdad? Esto ha sido algo orquestado, ¿cómo ha repartido el mapeo de los Journeys? Totalmente. Es decir, así como el concepto, la herramienta, los touch points que se quieren medir es algo que es global y que está aplicándose a nivel internacional en todos los países en los que Generali tiene presencia, los Customer Journeys concretos de interacción de los clientes son normalmente muy locales, porque el proceso, por ejemplo, de asistencia en carretera digital que tenemos nosotros en España, pues puede asemejarse con el de Francia, pero es muy distinto al de Indonesia o es muy distinto al de Argentina. Eso es. Entonces, al final, lo que son los propios Customer Journeys de proceso, digitalización, aunque la herramienta Mi Generali la hemos construido en España y es la herramienta que se ha tenido como base para el resto de países, entonces las peculiaridades del negocio en cada país hacen que construyas, vamos a decir, Customer Journeys más locales o más asociados a cada uno de los países. Pero sí es importante decir, y me alegro que hagas esa pregunta, que igual que es muy importante que el CEO sea quien de alguna manera sponsorice el proyecto desde el principio, es tan crucial o más que todas las áreas desde el minuto uno construyan de forma conjunta los Customer Journeys. Esto no es una tarea que tiene que hacer el departamento de marketing o el director de Customer Experience, no. Esto con metodologías Agile se trata de poner en una mesa al señor del ramo de salud, al señor del centro de atención al cliente que tiene que atender al cliente de salud, al señor que ha construido el producto de salud y que lo conoce desde un punto de vista técnico, a la gente que lo vende, a un director de sucursal, al señor de legal, al señor de comunicación que después tiene que crear el folleto y que entre todos y con sprints, vamos a decir, muy definidos, construyamos el proceso de asistencia en carretera digital. Entonces vienen los señores de EuropaSys, también el señor del COS, viene el señor de autos, nos sentamos en una sala, empezamos a pintar cómo deberían ser los pasos y procesos que debe tener un cliente cuando está en la carretera, después lo llevamos a IT, nos sentamos ya en esa misma reunión, con el primer prototipo, IT está viendo si eso se puede construir o no, qué implicaciones tienen. Es decir, es absolutamente crítico que toda la compañía participe en la construcción de los Customer Journeys, porque es la manera de que todo el mundo sienta que ha participado en la creación de ese proceso y de que desde el minuto uno todo el mundo entienda que ese es el proceso más adecuado para dar ese servicio en ese punto concreto. Si no es así, llegas e impones tu Customer Journey, que el señor de legal dice que no cumple con el GDPR, que el señor del COS dice que a mí el cliente me llama y no tiene el dato que yo necesito, es decir, esto es crítico. Y a mí me gusta mucho decir, Guillermo, y soy muy incisivo en esto, lo repito mucho, que o el Journey o es co-creado o es un póster bonito en la pared. Me gusta decir eso. Pues es una expresión estupenda. Yo creo que es tal cual. Y en vuestro caso yo subrayo varias cosas de las que has dicho. Me gusta mucho la... Estoy escuchando cross-funcionalidad, estoy escuchando transversalidad, ¿no? Estoy escuchando commitment de todas las áreas, pudiendo aportar, subiéndolos al autobús en el momento que toca, en el momento de la co-creación. Pero sobre todo estoy escuchando incorporar al cliente a la conceptualización, a la ideación, a la priorización y al testeo, ¿no? Y trabajar de una forma ágil por sprints o con entrega continua, pero que te permita incorporar el feedback del cliente para saber si la estás cagando o estás haciendo lo correcto o estás ofreciendo la solución que necesitabas. Yo creo que eso es, desde luego, me da la sensación de que es parte de vuestro éxito. Yo, totalmente, vamos. De hecho, tienes que ir haciendo prototipos y MVPs que, de alguna manera, vayan siendo siempre testados. Es más, nosotros tenemos metodologías con la cual, para todo lo que, por ejemplo, son procesos digitales, medimos cómo interactúan un número determinado de clientes con el prototipo en InVision de lo que vamos a lanzar. Entonces, les ponemos unas gafas y vemos dónde están mirando en las pantallas, qué están haciendo, si tienen algún problema para detectar algún botón que es importante en el Customer Journey, si entienden el texto de lo que se les está poniendo. Y eso nos ha permitido, antes de lanzar muchas cosas, pues te puedo asegurar mejorar notablemente cosas... No sé, te pongo un ejemplo reciente, ¿no? Nosotros poníamos en un botón para todo lo que es el Customer Journey de salud guías médicas y muchos clientes no entendían qué es una guía médica. Tuvimos que poner cuadro médico porque eso sí que lo entendían. Pues bueno, como tenemos guías de talleres, tenemos oficinas, pusimos el mismo nombre y los clientes no lo entendían. Y eso lo detectamos, que no eran capaces de clicar en el app porque no sabían que ahí lo que estaba era el cuadro médico con los distintos profesionales o doctores que tenemos a nivel nacional. Estas pequeñas cosas, que tú las creas, las pintas y no caes en ello, pues al final, si tú no lo testas, si tú no lo co-creas, como tú bien decías, con los propios clientes, pues puedes cometer graves errores que son mínimos desde un punto de vista conceptual, pero que son muy importantes en lo que es la usabilidad y el uso de los procesos determinantes. Y ya no solo a nivel de conversión, sino de fidelización, de reducir el rebote. Me gusta mucho y me sorprende, me ha sorprendido que este acercamiento tan agile o desde el UX hacia el CX. UX como parte, UX, experiencia de usuario, como parte de la experiencia de cliente. La experiencia de usuario enfocada en cuál es el uso de la aplicación y la importancia de la experiencia de usuario en la experiencia de cliente porque es un poco de donde venimos nosotros en Runroom. Mi historia personal viene de ahí. Nuestra historia personal viene de hacer las cosas de forma ágil, de agile, de entregar por sprints, de incorporar el feedback, de enfrentarnos al problema, al típico problema de UX y mientras estamos haciendo investigación de experiencia de usuario estamos entregando software y estamos haciéndolo de forma iterativa e incremental. Me parecen conceptos clave que creo que muchas veces pasan desapercibidos y te agradezco mucho que los saques aquí y los pongas encima de la mesa. Me encanta. Volviendo un poco a esa parte más, si quieres, resultadista. Porque yo hablaba el otro día con Marta Abazaco de Schneider Electric y yo le decía, Marta, ¿cómo puede ser que está tan claro, está tan claro ya que Customer Experience, trabajar, mejorar la experiencia de cliente va a hacer que tus clientes consuman más, va a hacer que tus clientes reboten menos, estén más tiempo contigo, te va a traer más recomendación, te va a hacer más eficiente? ¿Cómo puede ser que esto esté tan claro, tan demostrado y todavía qué pocas compañías lo han visto y han abierto los ojos, han creído en ello y están apostando por ello? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué crees que sucede esto? Pues es otra de las grandes... Eso lo hago a preguntas del millón. Eso desde luego es importantísima porque tú sabes que siempre en las empresas hay, aunque queramos que no, sigue habiendo sus pequeños hilos de formas de actuar, formas de entender el negocio que tienen que poco a poco ir evolucionando para ir juntas hacia un punto común. Siempre los de marketing hemos sido los que estamos con el presupuesto variable intentando conseguir satisfacción del cliente que es difícil de medir y de cuantificar frente a alguien de un ramo técnico que dice pues mire usted, la prima es tanto, los siniestros son tantos, la cuenta es tanto y aquí hay tanto margen en cada producto. Eso es. Y en medio está el señor financiero que tiene que dar el resultado a sus accionistas. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el rol? Exactamente. Entonces, claro, todo esto genera pues una, vamos a decir, dificultad para los ámbitos de marketing, para los ámbitos de experiencia de cliente respecto a la relación causa-efecto de mejorar el NPS. Nosotros, primero, hemos cuantificado desde el inicio las iniciativas que vamos haciendo y hemos cuantificado desde el inicio que el año pasado hicimos 59 iniciativas, hay tantas iniciativas para el touchpoint de contratación, tantas para renovación y tantas para el touchpoint de siniestros. Y eso lo vamos midiendo en lo que es la evolución que el NPS ha tenido en esos tres touchpoints y por decirte de alguna manera, pues algún dato, ¿no? Nosotros desde el 2016, que es cuando tengo datos ya con todo el programa completamente desplegado y con ya mucha experiencia que nos permitía hacer esas reuniones periódicas, coger las iniciativas, priorizarlas e implementarlas, pues hemos pasado, por decirte algo, en el más importante de los touchpoint, que es el touchpoint de servicio, de siniestros, de 38,4 puntos a 49 puntos en autos, 10 puntos, 6 más de NPS, que es una barbaridad tener 49 puntos. Pero es que si lo vemos en salud, tenemos 53,4, hemos crecido 18 puntos en NPS. En hogar tenemos 45,4, hemos crecido 16,3 puntos. Es decir, que esta mecánica, esta metodología, esta forma de aproximarnos a la experiencia de cliente desde la medición y desde la implementación de iniciativas, es evidente que tiene un impacto primero, claramente, en cuántos clientes nos ponen un 9 y un 10 cuando interactúan con nosotros en el elemento más importante, que es la promesa de servicio. Ya esto ya, desde un punto de vista del consejo de dirección, pues oye, es algo que es objetivable, es decir, está medido, lo hace un software ajeno, no lo estamos haciendo nosotros y se puede visualizar en un dashboard que todo el comité de dirección lo ve. Ahora bien, como tú decías, esto, claro, ¿cómo lo cuantificamos? ¿Qué supone tener 10% más de promotores dentro de esos ámbitos que acabamos de comentar? Pues nosotros quisimos ir un paso más allá y cuantificar eso desde un punto de vista de ROI, ¿no?, de beneficio. ¿Eso qué supone? Pues claro, lo que hicimos fue medir los niveles de retención, ¿no? Porque parece evidente que un señor que te ha puesto un 9 o un 10, lo normal es que el año siguiente contrate la póliza contigo y eso parece que es evidente y que todo el mundo lo entiende. Y alguien te ha puesto un 0, pues está en riesgo de que se pueda ir de la compañía. Pero cuando tú lo pones con números, mire usted, los promotores tienen este ratio de retención, los detractores tienen este ratio de retención y eso lo elevas a ver cuál es la prima media que te deja o el margen, mejor dicho, no prima, el margen que te dejan los productos que tienen esos clientes y lo trasladas a un lifetime value, es decir, cuál podría ser el valor futuro de esos clientes, pues eso te va sumando euros que puedes aplicar a ese aspecto de retención más lo que supone un cliente promotor contratando otro tipo de pólizas. Cuando tú le haces una oferta a un cliente promotor, la facilidad de que compre una segunda póliza frente a un cliente detractor, pues es mucho mayor, con lo cual ahí tienes otro efecto económico. También nosotros medimos cuántos de los clientes nuevos que vienen a la compañía vienen recomendados por otro cliente y sabemos qué porcentaje de los clientes de nueva producción son por recomendación de un cliente promotor. Entonces todo eso ya no es tan subjetivo ni opinable. Es algo que está basado en ratios de negocio, de impacto de negocio clarísimo y que permiten, pues en esa mesa en la que están las áreas técnicas, los financieros, tener un discurso más cercano a su forma de ver el negocio y, por tanto, pues defender el efecto importantísimo que tiene en el negocio, en las cifras de negocio y en el margen, el que tengas un buen NPS en los puntos de contacto más relevantes. Claro. Es súper interesante. Yo creo que esto, tu carrera, especialmente creo que en los últimos años respecto a la parte de Customer Experience, está repletita de aprendizajes de, yo creo que de muchísimo valor. Pero ahora pienso, ¿no? ¿Y tú qué hubieses hecho diferente? De arrancar de, no sé, si te cruzas contigo mismo, con tu yo de hace cinco años por el pasillo, en la máquina de café y te encuentras a Guillermo, ¿qué le dirías a Guillermo, a tu Guillermo de hace cinco años? Muchas cosas. Hemos aprendido mucho. Invierte en Bitcoin. Exactamente, exactamente. Hemos cometido también, obviamente, muchos errores, ¿no? Yo no diría tanto errores de peso, porque esto, como era nuevo, pues bueno, y tampoco las posibilidades de cometer grandes errores no son muchas. Pero sí que es verdad que podríamos haber ido mucho más rápido si hubiéramos hecho algunas cosas que creo que son valiosas. Por ejemplo, primero, el haber identificado, efectivamente, cuál es el impacto de NPS desde el minuto uno en estos ratios que te he comentado antes de negocio, porque nos había ayudado a, vamos a decir, mejorar internamente la implementación más ágil y más rápida del proyecto. Claro, por un tema de priorización, entiendo. Totalmente. Por un tema de darle prioridad a lo más estratégico. Totalmente, porque al final tú tienes que pelear ante otras áreas de la compañía por horas de informática, tienes que pelear por presupuesto y, seguramente, con esta información que ahora tenemos, hace tres años hubiéramos conseguido más recursos con los que implementar más rápidamente el proyecto. Pero es verdad que sí que hemos tenido los recursos, lo que te decía, por la esponsorización del CEO, que nos han permitido avanzar muy rápido y conseguir las cifras que te comentaba antes. Quizá el otro elemento que yo sí que hubiera puesto desde el principio, nosotros ahora mismo, por ejemplo, ponemos a disposición de todos los empleados una herramienta que llamamos Voices que permite visualizar todas las mañanas diez comentarios de clientes como el que ve un WhatsApp, ¿correcto? Y esto, quieras que no, hace empatizar a todo el mundo con lo importante que es escuchar al cliente. Porque los que estamos en el ámbito comercial sabemos lo importante que es un cliente. Pero que un señor del área financiera, un señor del área técnica, un señor más de back office, sea capaz de vez en cuando de ver lo que un cliente está diciendo de su ámbito, pues te da esa cercanía al cliente que es muy necesaria porque todos, hagamos lo que hagamos, estamos involucrados en la satisfacción del cliente. Desde el señor de contabilidad que está gestionando los recibos y hace que sea más ágil y haya menos devueltos, hasta el señor del área técnica que ha puesto una cobertura que realmente es muy valiosa para los clientes. Todos en la empresa estamos orientados a que el cliente esté satisfecho y el mediador esté satisfecho. Esto también es un tema recurrente, el poder de la empatía, ¿no? El poder de... ¿Cómo de poderoso es hacer, poner, o sea, calzarse los zapatos del cliente o ya no solo del cliente, sino de otro área funcional de la compañía, ¿no? Intercambiarnos los zapatos, entender cómo, cuáles son, dónde te duele a ti y cuál es tu perspectiva, es poderosísimo. Yo creo que, de hecho, es una de las herramientas más poderosas que podemos utilizar. Los que trabajamos directamente con cliente y exponemos eso al resto de la compañía, creo que ahí tenemos muchos drivers, muchas palancas, ¿no? ¿Y cuáles han sido las principales dificultades que habéis encontrado por el camino a la hora de, no sé, a la hora de desplegar vuestro programa de Customer Experience? ¿Cuáles dirías que son? Vamos a ver, por ejemplo, el hecho de que cuando tú pones en manos de un tercero y además con un componente tan tecnológico la forma en la que mides o cuando tú estás recibiendo un número muy alto de posibles nuevas iniciativas que todo el mundo quiere implementar, lo que te decía antes, eso lucha con los recursos ilimitados que tiene cualquier empresa, ¿no? Entonces, cuando tienes que priorizar, de alguna manera algo dejas que no estás cubriendo, ¿no? Y a veces la persona que te ha dado esa opinión o que se ha molestado en escribirte en un comentario o ha venido una reunión transversal en la que ha dicho, oye, tenemos este problema y deberíamos cuanto antes solucionarlo, ¿no? O minorarlo en la medida de lo posible. Y tienes que decirle, oye, mira, este año caben 59 iniciativas y tu iniciativa es muy importante y lo sabemos, pero es que no podemos abordarla en el cuarto Q del año, tenemos que ponerla el primer Q del año siguiente. Claro, esto hay que saberlo gestionar porque también genera cierta frustración, ¿no? A todo el mundo que ha gastado un tiempo en darte una opinión, en escribir, pues le gusta que eso que él ha aportado finalmente ayude a que la compañía mejore. Y no siempre podemos implementar todo lo que sabemos que deberíamos implementar porque, lo que te digo, no llegamos por el número de manos que tenemos, por las limitaciones de horas de informática o de recursos que, obviamente, cualquier compañía tiene. Ese quizás sea el elemento que más, entre comillas, pequeñas frustraciones genera, ¿no? Claro, claro, la priorización siempre es un dolor. Siempre tienes que hacer un trade-off y sacrificar a obrir decisiones salomónicas. Eso sí que es verdad, siempre explicamos, ¿eh? O sea, igual que mandamos un informe mensual donde decimos qué iniciativas se van a llevar a cabo, las que están en evaluación y las que no vamos a implementar o vamos a retrasar, explicamos por qué. Porque entendemos que es lo mínimo que podemos darle a quien ha hecho el esfuerzo de aportarnos su idea. Muy bien. Entonces, bueno, creo que es un elemento que, aunque no es suficiente, pero creo que, bueno, es adecuado para, bueno, pues darle valor a lo que cada uno ha aportado. Absolutamente. Oye, y para ir cerrando, me gustaría que nos expliques un poco a qué retos os enfrentáis. ¿Dónde tenéis la vista puesta de cara al futuro? Pues esto es muy interesante porque, como digo yo, esto no acaba nunca. Es decir, por suerte para los que estamos en este negociado, como digo yo, siempre hay algo que mejorar, siempre hay una opinión de un cliente o un proceso que se puede mejorar y, por tanto, siempre hay trabajo que hacer, ¿no? Ahora bien, el reto, como te comentaba antes, es saber cuál es el trabajo que más impacta desde un punto de vista del propio NPS, es decir, de la satisfacción de los clientes y desde un punto de vista de ese retorno financiero del que estamos hablando. Entonces, en ese sentido, ahora mismo, otro de los grandes retos a los que nos enfrentamos, aparte de la situación intergeneracional que hay en clientes, que hay en distribuidores, es el saber elegir cuál es la tecnología que vas a utilizar para mejorar las interacciones de los clientes contigo. Es decir, no sé, por decirte algo, ¿apuestas todo tu presupuesto a robotizar o automatizar determinados proyectos o no? ¿O te vuelcas en la inteligencia artificial para desarrollar chatbots que permitan responder a los clientes o no? O quizás es mejor dotar de herramientas de IoT, de Internet of Things, para mejorar la experiencia de clientes de salud con wearables que permitan medir la actividad o que permitan medir el estudio de conducción o que mejoren tu domótica en tu casa con sensores para personas seniors que puedan tener un servicio inmediato ante un problema. Pues claro, todo esto que vuelve a ser un número de recursos limitados para un montón de posibles iniciativas te pone sobre el papel en un reto de elegir y de priorizar otra vez, ¿no? ¿A dónde ponemos o dónde ponemos nuestras inversiones? Y yo creo que ese es el principal reto que tenemos, ¿no? El saber invertir correctamente en aquello que realmente más va a impactar en los clientes y que más posibilidades les va a dar de mejorar esos nueve o dieces que tienen que darte en cada interacción con la compañía. Porque si aciertas, posiblemente ese acierto te esté pagando la inversión que estás haciendo en ese proyecto concreto. Claro. La dificultad de gestionar el porfolio de innovación, ¿no? Y de ir validando. Es difícil eso, ¿verdad? Muy difícil. Especialmente, ¿no? A mí es algo que me llama mucha atención. Mira, además estoy montando un programa que está a punto de salir. Sale el 3 de marzo. Estoy montando un programa online en ESADE que se llama Business Agility. Y es que yo creo que ha sintetizado en esta entrevista todos los temas de los que hablamos. Hablamos de Customer Experience, hablamos de Customer Centricity, de Design Thinking. Hablamos de cómo gestionar el porfolio de iniciativas de innovación, dando peso a iniciativas de eficiencia o de innovación adyacente, etc. Hablamos de Lean, de Agile, ¿sí? O sea, has hablado de todos los temas que yo creo que son súper importantes para poder dar valor, entregar valor de una forma ágil, frecuente y que las decisiones, una iniciativa de mejora de la experiencia del cliente no tarde tres años en salir a la calle porque entonces hemos fracasado, ¿verdad? Claro, claro. Es que ahora mismo es una ventaja competitiva. Eso es. Es el elemento de diferenciación claro en el que tú, ante un servicio, puedes tener mejor o peor posicionamiento en el mercado. Eso es. Me encanta porque también estoy en un momento en el que estoy validando, ¿no? Que mi propuesta de valor como programa tiene sentido. Entonces, estoy muy contento por todo lo que me dices. Y una de las cosas que estoy reforzando mucho es precisamente esas cómo tenemos, cómo logramos en organizaciones y en compañías centenarias, multicentenarias en ocasiones, cómo logramos esa transformación y cómo hacemos que sean organizaciones ambidiestras. Que por una parte estén buscando y estén encontrando nuevos modelos, nuevos modelos de negocio, pero también innovación a nivel de eficiencia de tecnología, como estabas descubriendo ahora, y a la vez estar enfocados en las métricas de ROI, en las métricas que necesitan el director financiero. Y al final, ¿no? Una empresa consolidada y establecida tiene que estar pensando en margen, tiene que estar pensando en eficiencia de recursos y lo que estabas comentando. Entonces, me parece, a mí es un tema que me apasiona y que me encanta tener la oportunidad de descubrir de cerca y de entender que hay quien lo está resolviendo de una manera exitosa. Bueno, hacemos lo que podemos, hacemos lo que podemos. Muchísimas gracias, Guillermo, de verdad, de corazón. Creo que te has abierto con mucha generosidad. Muy agradecido por estar en el programa y, bueno, nada más que gracias. Gracias a ti por contar con Generali y por permitirnos contar nuestra experiencia como compañía. Y nada, encantado de haber estado contigo este rato que ha sido muy agradable. Muchas gracias. Y hasta aquí, amigos y amigas, este episodio de Real World, el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. Si te ha gustado, hazme un favor, piensa en alguien a quien crees que le puede interesar este episodio, envíale el enlace ahora mismo, recomiéndale que lo escuche y que eso sirva de excusa para quedar a charlar sobre ello con unas cervecitas o con un café. Recuerda, compartir para aprender. Agradeceros una vez más vuestra fidelidad por escuchar, por compartir, por darle al like y por dejar vuestra reseña en la plataforma de podcasting que uséis. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real. Gracias.